Estamos hablando de un balance que hizo, y un informe que presentó el propio Senado Nacional respecto a la actividad y la tarea parlamentaria. Y la actividad que dio y arrojó como resultado central este informe es que hubo casi un 30% más de actividad no sólo en comisiones sino también en el propio recinto del Senado Nacional comparándolo con el periodo anterior. Pero vamos a ver también, claro, en base a la actividad que se dio en el Senado Nacional qué es lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación. Estamos junto al Diputado Nacional José Luis Patiño, diputado por el PRO de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, esa actividad, diputado, de incremento que se vio en el Senado también se reflejó en la Cámara de Diputados. Sí, fue un año muy intenso en cuanto a actividad, más allá de cantidad de leyes, cantidad de reuniones, cantidad de reuniones de comisión, cantidad de sesiones. Siempre es bueno recalcar también el modo en que se llevó la actividad parlamentaria. Es un año donde realmente todos los proyectos se debatieron, se debatieron en comisión, llegaron con el tiempo suficiente como para permitir ese debate. Y se dio algo que realmente yo no lo veía durante los últimos años, que es que los proyectos hasta se modificaban en el recinto. O sea, el lugar por excelencia de debate fue fundamental en este año. Por eso digo que más allá de la cantidad, que sí, sin duda, el hecho objetivo es que trabajamos intensamente este año, me parece que la forma en que se trabajó fue muy interesante. El Poder Ejecutivo, de hecho, los proyectos que envió, los envió como una intención política, pero todos los proyectos se reformaron y se mejoraron en comisiones y en el recinto. Bueno, hablando de comisiones, usted está en una de las comisiones también centrales que tiene el Congreso, que es la ciencia y la tecnología. Ciencia y tecnología terminó, digamos, el área de ciencia y tecnología con una discusión respecto al tema de renovación o no de contratos de los científicos. ¿Es un tema que ustedes también están abocados en discutir? Sí, por supuesto. Bueno, la idea central fue tener una política de Estado en lo que refiere a ciencia, tecnología e innovación productiva, no sólo por el hecho de la continuidad del Ministro Barañao, sino en todos los programas que se venían haciendo. Cuando empezamos el año también había discusiones sobre si se frenaban proyectos como el ARSAT o como otros que se venían realizando. Nosotros tuvimos una actividad en la comisión muy intensa, nos reunimos con científicos, visitamos el país, estuvimos en el INVAP, en el Balseiro, la Fundación Lillo, en Tucumán, charlamos con todos y la conclusión es que en lo que es ciencia y tecnología e innovación productiva lo fundamental es saber cómo se financia. Todos estamos de acuerdo que es central que este país tiene una política de Estado orientada al desarrollo de la ciencia, pero lo fundamental es saber cómo se va a financiar. En otros países del mundo que tienen, por sobre todo, tienen un mucho más porcentaje de participación del PBI en ciencia y tecnología, la financiación es público, pero también es privada. Lo que nosotros estamos haciendo con todas estas políticas del gobierno es tratar de que la inversión privada también se oriente a la ciencia, tecnología e innovación productiva. Logrando eso no vamos a tener más estas discusiones que tuvimos a fin de año, porque la financiación va a estar, que es lo principal y lo fundamental. Cuando se discutió el presupuesto estuvo también el tema de ciencia y tecnología. Sí, por supuesto. Y nosotros desde la comisión, incluso los diputados oficialistas, tuvimos largas charlas con el Ministro de Hacienda para que se considere la situación de muchos de los científicos que estaban trabajando en varios programas, como los del CONICET. Más allá de eso, creemos que había que hacer una revisión inteligente de cómo se está utilizando el dinero de la gente, que en definitiva es lo que nosotros representamos en el Congreso. ¿Cómo se está gastando cada peso? ¿Cómo se está invirtiendo cada peso en ciencia y tecnología? Es una tarea que nosotros tuvimos que hacer este año en la comisión y sobre todo en la discusión, en el debate por el presupuesto. Diputado, le respondió Victoria Donda, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, si van a invitar formalmente a esta comisión. Ustedes lo han planteado, usted como diputado integrante de la Comisión de Derechos Humanos, que las víctimas de Milagro Sala, de la Tupac Amarú, vayan al Congreso. Nosotros hace un mes habíamos invitado y estuvieron en el Congreso unas personas que vinieron de Jujuy y nos pidieron reunirse para contarnos lo que habían vivido durante muchos años con Milagro Sala. Nosotros los recibimos, los escuchamos, incluso volvieron a Jujuy y tuvieron un hecho, una de estas personas denunció que había sido intimidada por unas personas encapuchadas. Entonces consideramos que los que habíamos recibido a estas personas teníamos la obligación de que el Congreso los reciba, pero formalmente, que los reciba la Comisión de Derechos Humanos que preside Victoria Donda. Nos comunicamos con ella, enviamos una carta formal, pero bueno, los plazos ya pasaron. Hoy terminaba el plazo que había reglamentario para las comisiones, así que esto quedará para cuando inicie de nuevo el año parlamentario, cuando se reúnan las comisiones y confío que la diputada Donda va a citar a la comisión para que vengan estas personas. Bueno, va a ser un año movido, un año de mucho trabajo político y parlamentario el próximo que viene, que ya empezamos en el día de ayer, este 2017. Así que, diputado Patiño, le agradecemos que haya estado en la Televisión Pública Noticias. Muchas gracias a ustedes. El diputado José Luis Patiño, diputado por El Pro, por aquí, por la Ciudad de Buenos Aires.